Bien, vamos a hacer el juego de los autitos. Voy a borrar el gatito, voy a ir al escenario, voy a ir al fondo. Voy a dibujar mi calle a un rectángulo gris. Que venga más o menos por acá. Ahí está. Vamos a darle un borde verde. Ahí está. Queda lindo. Lo mismo abajo. E incluso le voy a dar dos barreras. Voy a hacer dos barreras en los costados para contener el camino. Acá y acá. Y las barreras no las voy a pintar del mismo color. ¿Por qué no las voy a pintar del mismo color? Después van a ver. Está por un tema de programación. Ahí va. Incluso puedo agarrar y yo qué sé, si quiero mejorar un poquito, dibujo las líneas blancas de la calle. Voy a trabajar con el tampón de clonar. Ahí me quedó horrible. Control-Z. Ahí está, ahora sí. Tampón de clonar. Pimba. Y trato de ubicarlas. Más o menos en línea recta. Más o menos, eh. Tampoco se crean que. Ahí va. Ahí, aceptar. Muy bien. Quedó pronta la calle. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a traer los autitos. Voy a trabajar con un autito solo. Por ahora, con el mío. Entonces, voy a trabajar con él. Le voy a dar a aceptar. Pero está enorme mi autito. Entonces lo voy a achicar. Voy a achicar este objeto. Y lo que voy a hacer es moverlo. Voy a aprender a moverlo. Entonces, para ello voy a hacer control al presionar. Perdón, al presionar, por ejemplo, la flecha izquierda. Que se mueva. Movimiento. Voy a hacer un cambio al X por menos 10. Para que vaya para el costado. Lo mismo con la flecha derecha. Flecha derecha. X va a ser 10. Hacia arriba. Y va a ser 10. Hacia arriba. Y hacia abajo. Como se imaginarán. Y va a ser menos 10. Bárbaro. También lo otro que voy a hacer es que al presionar la banderita. El auto comience en el lugar donde está ahora. Excelente. Miramos. Utilizamos la flecha del cursor. Y van a ver que el auto se mueve para arriba y para abajo. Bien. Probamos entonces. Van a ver que se mueve. Y bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es que no se va del borde. Entonces lo que hacemos es control. Al presionar. Y hacer que cuando toque uno de los bordes. No se va a subir ni bajar. En este caso. Bueno. Al presionar la banderita. Por siempre. Si está tocando el color del borde. Por siempre si está tocando el color del borde. Tocando el color del borde. Vamos a marcar el color del borde. Acá. Ahora sí. Ahí está. Si está tocando el color del borde. En este caso vamos a hacer que baje. Y lo mismo con el otro. Si está tocando el otro color. El marrón. Por eso lo pusimos de colores diferentes. Vamos a hacer que suba. Eso va a ser ahora. Entonces que cuando pruebo el auto. No va a pasar. Va a moverse solamente por la calle. Bueno. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con los otros autos. Voy a traer otro auto. Voy a traer por ejemplo un auto enemigo. Pimba. Aceptar. Lo voy a achicar un poco. Pa 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 pa. Lo achico. 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 Y después entro al disfraz. Y lo voy a editar. Y lo voy a reflejar. ¿Está? Reflejo. Lo voy a aceptar. Ahí está. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer ahora. Es. Hacer de que eso se mueva. El presionar la banderita. Al principio. Voy a decirle que. Que por siempre. Se muestre. ¿Está? Se muestre. Va a arrancar escondido esto. Va a arrancar escondido. Y bueno. Le voy a decir que vaya. A un determinado lugar. Con movimiento. Ir a. La X que está ahora. Y la Y. La voy a hacer variar entre. La calle. Por ejemplo. Mi calle va del 53. Al menos 93. Entonces. La Y. Va a ser un número al azar. Entre. 55. Y menos 90. 55. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Darle el movimiento. Entonces repetimos. Por ejemplo. 100 veces. De que. Se mueva. Movimiento. O un movimiento negativo. Por ejemplo. Menos 5 pasos. ¿Está? Dependiendo de esto. La velocidad. Ah. Y después. Bueno. Después de que hace eso. Voy a hacer que espere. ¿No? Lo pruebo. ¿No? Vamos a probarlo. Pimba. Va. El tipo vuelve a arrancar. ¿No? Entonces. Lo hago esperar un poco ahí también. Esperar un segundo por acá. ¿Ah? Bien. Ahí está. Muy bien. También le voy a decir que cuando toca el borde. Al presionar. Por siempre. Si está tocando el borde. Si está tocando el borde. Que el tipo se esconda. Acá. Esconder. Y lo otro que voy a hacer es que. Si toca mi auto. Ah. Si está tocando el auto. Si está tocando el auto. Que toco uno en este caso. Voy a enviar una señal que diga que explote el auto. Enviar a todos. Nuevo. Explota. Ah. Ahí le voy a dar a aceptar. Y bueno. Y entonces por ejemplo. El auto. Al auto. Le voy a hacer un disfraz nuevo. Ah. Lo puedo editar un poco. Ah. Lo voy a hacer medio pelota ahí. Rápido. Vamos a sacarle unas partes ahí. Como que chocó el tipo. Suprimo todo esto. Y paso esto por acá. Y todavía medio girado ahí. Y puedo dibujarlo un poco de fuego. Ahí. Lo pinto un poco de rojo. Eso. Cierro ahí. Ah. Le hago un rayo. Que quede ahí lindo. Le hago un fueguito. Le hago. Le hago 8 bolsas. Aceptar. Eso va a ser el disfraz 2. Entonces bueno. Al iniciar el programa. Va a arrancar con el disfraz 1. Y al recibir chocó. Al recibir explota. Perdón. Vamos a hacer que cambie al disfraz 2. Por ejemplo. Y que se detenga el programa. Control. Detener todo. Ah. Entonces vamos a mirar a ver que pasa con esto. Ahí viene. Pimba, pimba, pimba. Pum. Ahí choca. ¿Verdad? Bueno. Está. Y después básicamente lo que tenemos que hacer es ir agregando autos. Bueno. Y ahora lo que hacemos es agregar algún este. Algún auto más. Ah. La misma idea. Se puede traer otro autito. Aceptar. Está. Se trabaja. Se achica. Pimba, 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 pimba. Y después sí. Y otra vez vamos con el disfraz. Lo editamos. Lo damos vuelta. Ahí lo aceptamos. Y le vamos a copiar el mismo código. Ah. Entonces venimos a este de acá. Le voy a copiar un código. El código que tenía. Y bueno. Y la variante van a ver que. Cuando arranca el juego. Van a aparecer los dos juntos. Entonces. Lo voy a modificar un poco. Le voy a cambiar este. Voy a cambiar alguna cosita. Por ejemplo. Que. Que haya una espera. Que el verde tenga una espera. Entonces le voy a decir control. Esperar. Un segundo al verde. Antes de que arranque. O después de que se esconda. ¿No? Que está más lindo. Ahí está. Y ahí sí queda pronto. Ah. Entonces ahí va a aparecer el otro. Bien. Lo último que tenía este juego. El último objeto. Que era como una especie de llegada. Que la voy a dibujar. Simplemente muy rapidito. Entonces bueno. Básicamente lo que hacíamos era. Dibujamos una especie de línea de llegada. Ah. Le damos un color ahí. De naranja. Tratamos que sea un color diferente. A los autos. Le damos aceptar. Y entonces bueno. Esta línea. Que le podemos poner llegada. Incluso podemos agrandar un poco. Para que cubra toda la calle. No va a aparecer siempre. No va a aparecer en determinado momento. Lo que hacemos es. Le damos un código. De. Que al presionar la bandera. Que espere. 20 segundos. Que arranque escondida. Escondida. Que espere 20 segundos. Que se muestre. Y al auto le decimos. Que por siempre. Si está. Si toca. El color naranja. O el objeto. Incluso el objeto 4. Es mejor. Que mande un mensaje. Que diga. Gané. Por ejemplo. Podríamos cambiar los fondos. Y eso. Todo ese tipo de cosas. No tenemos ganas. Entonces le ponemos decir. Gané. Por dos segundos. Y. Detenemos el programa. Y queda pronto. El juego. Bastante sencillito de hacer. Levantarié. Qué bien. No. ¡Gracias!